Las tormentas de estos dos días han sido criminales para nosotros, porque ha pillado prácticamente todos los pueblos de la comarca y de la denominación de origen uterrequena, los ha pillado todos, en más o menos intensidad, pero todos han sido afectados. Estaríamos hablando de un daño de un 10, que es lo mínimo que podemos declarar para el seguro, y un 100% como pueden ser estas viñas que estamos viendo aquí atrás, porque ahora ya afecta a la cantidad y a la calidad. Ha pegado bastante la tormenta, de hecho hay parcelas que es el 100% lo que tienen, de cositas que no queda nada. Hay otras con menos daño, cuanto más al pueblo, pero casi 100% por aquí donde estamos. Todo, aparte de inundado, están todas las hojas caídas, los racimos de uva están todos granizados y dañados, y entonces no creemos que se pueda recolectar esto para cuando llegue la temporada de vendimia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!